Hola Cazadores de Ideas, mi nombre es Antonio y en esta oportunidad vamos a hablar del plural en español. El uso que casi todos identificamos es el de dar a entender mayor cantidad de elementos. Casa, casas. Carro, carros. Rubí, rubíes. Lo utilizamos para dar a entender que hay más de un elemento, pero no es la única función. También hay un uso exclamativo que es para dar énfasis, no para dar a entender mayor cantidad. Ejemplos, saludos, gracias, felicidades, mis condolencias o buenos días. Algunos discuten por qué saludar buenos días si solo se está hablando de un día, del presente. Pues dejen de ser tacaños, deseen varios buenos días, no solo uno. Nah, mentiras. En esta expresión, como en buenas tardes o buenas noches, el plural no significa cantidad, sino énfasis, que en realidad les deseas el bien. Cualquiera de los dos, buen día o buenos días es aceptable, pero pues sé generoso, digo yo, dale énfasis. Otro uso que se le puede dar al plural es el de ambigüedad. Hacer de algo concreto algo abstracto, de algo preciso algo impreciso. Por ejemplo en las oraciones, a principio de año y a principios del año, en la primera el significado es más preciso. Uno dice debe ser en el primer mes, de pronto en el segundo. Mientras que en la segunda uno imagina un periodo de tiempo más largo, de pronto dentro de los tres primeros meses o algo así. No es que la primera forma sea exacta, pero es menos vaga que la segunda. Pasa lo mismo con a final de mes, a finales del mes, a mitad de siglo, a mediados del siglo. Por último, las reglas para formar el plural se pueden resumir en. Si la palabra base termina en vocal. Normalmente se agrega s, a menos que termine en i tildada o utildada, en cuyos casos se agrega es. Hay excepciones, popurrí es popurrís y menú es menús. Ahora, si termina en consonante, normalmente se agrega es, incluso cuando terminan en y teniendo sonido vocal. Si termina en z, se cambia la z por una c y se agrega es. La excepción son las palabras graves y esdrújulas que terminan en s o x, esas no varían el plural del singular. Eso es todo por ahora, espero que te haya gustado el video y hayas aprendido algo. Tarea, like, suscribirte y comentar. Si quieres estar en contacto, puedes seguirme en las redes sociales que dejo en la descripción. Con tu apoyo, continuaré haciendo más y mejores videos. Chao.